Hola chicos, Tinortons con su actualización de invierno, menciona que cuando llega a los 4 mil me gusta, lanzará UGC gratuito limitado, tendrá 20 mil copias. El creador Youri ha lanzado su última edición limitada, dijo que este artículo en el futuro será muy útil, quizás algún beneficio y tú lo tienes, a las 6 pm EST, mañana habrá un concierto, se desconoce si habría algún artículo gratis, nuevos emotes subidos al catálogo de Roblox. Cabello kawaii gratis disponible mañana, importante estar unido al grupo, a las 4 pm EST, muñeco de nieve de Walmart con 15 mil copias, mañana estarían disponibles gratis estos artículos, no hay hora específica lamentablemente, el audio y los vídeos que subes a Roblox para usarlos en juegos, ahora se pueden compartir para que los uses con amigos. Un regalo secreto de UGC limitado se otorgará en los primeros días de diciembre solo a los propietarios de este regalo, la fecha exacta se revelará en el grupo. El evento Armonies por Cher, el evento se realizará el 8 de diciembre hasta el 5 de enero, cada uno tendrá 7 mil copias, artículo con 15 mil copias, necesitas renacer al menos 5 veces, artículo con 13 mil copias, completa la campaña Kingzip, artículo con 25 mil copias, completa 10 necesidades de mascotas y juega por 30 minutos, cuernos con 1500 copias, debes tener 85 mil time points. Un saludito a todas las personitas que se unieron a mi grupo de Roblox, muchas gracias, los quiero mucho. Fantasmita con mil copias, estará disponible el 2 de diciembre, consiguelo obteniendo mil fantasmas.